Con hijo Con hijo Con hijo Eh señora ¿Dónde vas? Me dejó con un hijo Yo sé donde estoy Alguien me ayuda Estoy perdido Estás en... Nicaragua ¡Ay! Señora por atrás no Ese es mi punto intermedio ¡Ah! No tengo balas, no tengo balas Ya me voy, adiós Vamos a ir a la próxima ¡Maldito! ¡Así corren estos ser responsable! ¡Ay! O sea... Nah hombre, ya ganó este Bueno no, puedo ganar yo Sí, Kike sí me gana Pero este efecto yo creo que Todavía le falta pasar por... Por el tubo Sí, todavía no sale de la panza este niño ¿Yo? Claro, de la panza Llevas como dos meses apenas Sí Sí ¿Cuál es dos meses? Lleva dos... Segundos, días ¿Qué pasa ahí? Hermetiendo Sí, ¿por qué vienes por mí? Ve por el cachirulín Tiene más puntos ¡Ostras! ¡Ostras chavales! Y viene por mí ¿Qué tienes contra mí tú? No sé Y me encierra Y me encierra Hasta la próxima Por tu culpa... Por tu culpa ya no gané ¡Uy señor! Uy señor Este... Este es bien trycard ¡Yo! Mira... ¡Gánale, gánale! Ya no lo hacemos ¡Nemre! ¡No! Todavía se puede... Todavía se puede... ¡Empatar! No, no se puede... Ah, te quedas empatada A ver, nada más porque me está pareciendo interesante Nada más porque me está pareciendo interesante Quiero ver el combate entre ustedes ah bueno, me voy a poner el modo albañil Nemre vete a tu casa con el modo albañil no yo ya ando por ti adios Kike, Kike ahi nos vemos Kike donde nos vemos el vato suicida me mate ahora que entre tu y el yo le voy a Kike si se me mate ah si 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 el vato no, no te mato así por que te mato? es que no se construir me encierro yo solo yo tampoco sé construir hermano yo vengo del cot vato buenisimo hermano por ponerte modo albañil que bueno me da mucho gusto es que ojalá hubiera grabado eso yo lo quiero es que lo grabe si, grábalo, grábalo yo quiero que lo grabe